Ya me estoy agrandizando de la forma que me tratas Hoy yo me volví aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cúpido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir ¿Cómo dicen? Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte te deseo lo peor Yo daré consejos a todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Ponla a llorar ahí Con la mano arriba los dominicanos que se sientan El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me hiciste y me fiel Hoy quiero un divorcio Acepto, no aceptes Hoy yo me marcharé Que crees tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descalada Que era sin compasión Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tengo precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y para suerte te deseo lo peor Yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Y ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Dice Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo ya no estaré, corazón Oye Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio, ay Dios Y yo fui bueno contigo Este es tu infierno y por eso he sido Y tú ya no tendrás que amárgate escuchando esta canción Un aplauso que se sienta más fuerte Un aplauso que se sienta más fuerte Y yo ya no tendrás que amárgate escuchando esta canción Y yo ya no tendrás que amárgate escuchando esta canción